Ser oposición es amar a México, es hacer lo correcto, por eso le decimos a Andrés Manuel López Obrador, y a todo México, que aquí están todos nuestros votos, sí, todos nuestros votos, en la Cámara de Diputados, y en el Senado, para darle reverso al gasolinazo, que quede muy claro, en Movimiento Ciudadano, queremos que pagues lo justo por la gasolina, de verdad, no te vamos a fallar. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano